Hola, bienvenidos al módulo de evaluación clínica del programa de certificación MoodyKid que conforma parte del programa de líderes en desarrollo humano que estamos trabajando con base en Moody Learning. Realmente los profesionales somos líderes en la organización donde estamos prestando servicio y estamos llamados a abrir las puertas en nuestro consultorio, a trabajar en equipos interdisciplinarios compartiendo conocimientos transdisciplinarios para no solo diagnosticar trastornos del neurodesarrollo sociales o afectivos que suelen ser los motivos de consulta más frecuentes en la consulta de infanto-juvenil, sino para realmente garantizar que entre todos los profesionales que estamos involucrados podamos unir esfuerzos y darle un solo plan de acción a una familia para que se potencien las fortalezas de cada uno de esos niños y ayuden a superar o compensar las debilidades y aprovechando las oportunidades del entorno y formando a sus padres y educadores como mediadores intencionales y conscientes de desarrollo y aprendizaje. Los especialistas tenemos un gran desafío en estos tiempos de cambio y estamos llamados a vincular nuestros saberes, porque hay que compartir conocimientos transdisciplinarios, aunque cada disciplina tiene su equipaje laboral y así se debe mantener, pero tenemos que fluir más los conocimientos entre todos nosotros. Y por ello en este módulo de evaluación clínica te actualizamos en los avances de lo que es evaluación, orientamos cómo y te enseñamos a usar los instrumentos del Moidi Kit, que es el instrumento para la aplicación asistencial, que forma parte, la herramienta para la aplicación asistencial, que forma parte de nuestros programas de formación, donde tienes un instrumento para evaluar el entorno, tanto datos personales claves como una escala apreciativa que llenen los padres sobre el proceso de desarrollo de sus hijos. Porque finalmente ellos son los que están ahí siempre con los niños y sus apreciaciones son fundamentales. Y de haber discrepancia, pues nos toca ir formando también a ese papá en una comprensión más global y más positiva y más optimista sobre el desarrollo de sus hijos. Y su complemento, que es la escala de observación Moidi, donde obtienes el perfil de desarrollo de tu niño en ocho áreas interrelacionadas de desarrollo. Cuatro de ellas que le permiten ser saludable y competente, cuatro que le permiten ser feliz. Cuando hay algún diagnóstico clínico de cualquier naturaleza, en el desempeño cotidiano del niño se expresan los déficits de esos procesos. Y nuestro trabajo como especialista es potenciarlos, es brindarle la estimulación que le está necesitando y la práctica que le está necesitando para sacar lo mejor de sí y seguir avanzando por la vida, como les decía, saludable, competente y feliz. Como profesional aumentarás tu equipaje laboral, pues tendrás una instrumentación compartida con otros especialistas que les permitirá facilitar la comunicación de los hallazgos y trabajar como equipo, también dando paso a la intervención de un profesional en un momento dado y dejándole el paso al otro en un momento dado porque es muy difícil para los papás mantener tu terapia constante en todas las disciplinas. Y hoy en día la tecnología nos permite canalizar esto desde la comodidad de la casa. Entonces adquirirás herramientas de cómo avanzar en esa comunicación de hallazgos entre especialistas, primero tú contigo mismo, integrando tu caso y cómo esta observación cotidiana la puedes involucrar en las áreas de cómo tú organizas tus informes de cierre, pero trascender del informe, tener unas necesidades justificadas, unas recomendaciones que orienten la acción, que tus hallazgos los puedas comunicar con otros especialistas y que juntos acuerden un plan de acción colaborativo para orientar a papás, maestros y organizaciones de la comunidad. Con todo ello vas a tener una oportunidad para revisar tu metodología de estudio de caso, para tener nuevas estrategias complementarias que te permitan ver el desempeño integral, pues la mayoría de los instrumentos en todas las especialidades son muy parcelados por la propia naturaleza de la formación, así nos tienen que formar, parcelados, pero en la vida real trabajamos con un niño integral y tenemos que unir esfuerzos. Y cuando se trabaja de esta manera hay necesidades mejor identificadas que orientan la acción, cuyos procedimientos los vamos a tratar en otro módulo, que ahora lo estamos separando, porque la clave no es el diagnóstico, la clave del éxito es monitorear la intervención y tener indicadores de seguimiento. Hoy en día mucho más importante que nunca porque tenemos unos tiempos sociales muy cambiantes y muy inestables. Entonces, bueno, tenemos que ir avanzando hacia tener instrumentos ideográficos que permitan identificar y monitorear el ritmo y estilo con que cada niño avanza por su proceso de desarrollo, cada familia cría a sus hijos, cada escuela forma a su matrícula escolar, porque finalmente el impacto del entorno sociocultural y de la cultura de cada organización y cada grupo humano cada vez es más importante. Así que especialista, te invito a que formes parte de este equipo que vamos a hacer nudos de la red de tejido social para fortalecer la comunidad donde vivimos y trabajamos. El toque social en todas las ocupaciones y en todas las profesiones hoy en día es inevitable. Entonces, abramos las puertas. de los consultorios y vinculémonos con otras organizaciones que están a nuestro alrededor. ¡Los esperamos!